El tú decirle antes, chota, a alguien, te podían matar, hermano. No te podían matar y te mataban. Si tú no tenías las pruebas, te mataban. Lo más duro es que cuando salió la noticia dijeron que lo habían confundido con un chota y aún así le dieron al chamaquito, que era un chamaquito que creo que tenía 23 años o así. Tú llamarle chota a alguien, tú te lo tenías que pensar. Primero, porque estabas poniendo en riesgo la vida de la otra persona. Y segundo, yo me atrevo a decirse, Ángel, yo no sé si me equivoco hasta tu propia reputación. Tú no puedes llamando chota por ahí a algo. No, tu vida estás poniendo en riesgo. Recuérdate que... Recuérdense, mi gente, que esa palabra no se puede utilizar como un juego. Tú decirle chota a alguien es porque... Que crucifique, que crucifique porque hice eso. Sí, oye, cuando tú le dices chota a alguien, tú tienes que tener papeles. Mira, los papeles de la corte. Mira, aquí es chotigo, aquí lo dice, mira, testigo. Por este caso, chotea a fulano y ahí tú puedes decirle chota a alguien. Es que tú sabes qué pasa. Yo me atrevo a decir, señales y musicarios, que la palabra chota se puso de moda a través de la música. Se protegió, se protegió. Yo creo que a través de la música fue que... Porque yo tengo entendido, porque sabemos que nosotros hablamos con personas de respeto, que nos dan el saber de diferentes cuestiones para tener el entendimiento, para luego llegar aquí y saber lo que estamos diciendo. Yo tengo entendido, brother, que el tú decirle antes chota a alguien, te podían matar, hermano. No te podían matar, te mataban. Si tú no tenías las pruebas, te mataban. Porque recuérdate que... Ok, si yo te digo a ti, este, mera, el musicario es chota. Ya yo te estoy creando una nube negra en la mente. Tú vas a empezar a desconfiar de él. Y ya por eso, ya por ese... No, que tú, que tú... No, que tú, por ejemplo, si tú estás en diferentes cuestiones de la calle y tú tienes al hombre al lado, tú dices, este tipo me lo tengo que quitar del medio, que me vas a meter preso porque fulano está diciendo que es chota. Y lo vas a matar, ¿entiendes? Lo vas a llevar por ahí, pu, pu, pu. Si eres un ignorante, si eres un ignorante, lo vas a matar. Pero si eres alguien, como, por ejemplo, yo, si me dicen a mí, ah, este pulano es chota, no está en los papeles. Claro. No, pero eso era sobre todo antes. A día de hoy es que es lo que decimos. Es que ya la palabra chota tristemente ha perdido el valor que tenía. Bueno, mira este maquito, poniéndole ejemplo de su print. Este maquito que mataron. Así es, así es. Supuestamente, supuestamente lo confundieron con un chota. Así es. Pero no te, que quede en papeles primero. Lo más duro, lo más duro es que cuando salió la noticia dijeron que lo habían confundido con un chota. Y aún así le dieron al chamaquito, que era un chamaquito que creo que tenía 23 años o así. Y eso hace par de días. Wow. Wow. Dice Fleury, dice Sengel, tú sabes más que eso, tú sabes más que eso. Los códigos son los códigos, por eso te apoyo. Por eso apoyo tu música, porque eres real. Ya no solamente me atrevo a decir, hermano, la palabra chota, sino que la música ha hecho que el respeto que antes había con ciertos códigos y ciertas palabras, que se vaya ese respeto que había antes al tú decir, fulano, es un barbulero, está barbuleando. Ahora cualquier cosa, ah, barbulero, ah, chota, ah, cualquier cosa, cualquier cosa, hermano, que a alguien no le guste lo que está oyendo. Ya no es que tú estés hablando o no, es que no le guste lo que está oyendo, lo que tú estás diciendo. Ya arrancan rápido, fulano es barbulero, fulano es chota. Y quizás esas personas que están diciendo eso no tienen entendimiento de lo que significa cada palabra, porque barbulero y chota, como lo vimos gracias a Sengel, no es lo mismo, son cosas diferentes. Y antes esas palabras tenían un respeto. El tú llamarle chota a alguien, tú te lo tenías que pensar. Primero, porque estabas poniendo en riesgo la vida de la otra persona. Y segundo, yo me atrevo a decirse, Sengel, yo no sé si me equivoco hasta tu propia reputación, tú no puedes llamar a chota por ahí a alguien. No, tu vida estás poniendo en riesgo. Recuerda que si tú me vas a crear una nube negra de una persona y tú estás mal, tú no tienes pruebas, pues el que estás mal eres tú, te van a matar, créeme, te matan. Antes no se podía jugar. Y si tú vienes a ver, cuando la palabra se produjo, viene siendo más en las tiraderas, en las tiraderas que dicen chota. Ahí es donde dicen chota a la gente, en las tiraderas. Todo el mundo son chotas, en una tiradera. Y luego llegan los fanáticos del género urbano, fulano es chota, fulano es chota, fulano es chota, porque lo dijo otro artista. Y ya empiezan ellos mismos a usar esa palabra. Pero yo me atrevo a decir que eso, antes sobre todo, tristemente, porque como estábamos hablando, las cosas cambian y cambian a peor. Eso antes era una palabra de mucho respeto que tú te lo tenías que pensar para tú pronunciarla. Que tú eso no lo podías decir como se dice hoy día. Que tú lo sabes, Sengel, cualquier cosa te dicen, ah, estás choteando, es chota. Fulano, ful, ful, ful. Bueno, es que eso no es un juego. Antes no lo era. Hasta si yo cogía y le decía al patrón mío, mira, vi a fulano entrando a Sabanabajo, yo no podía decírselo sin prueba. Cuando yo viera a fulano, yo tenía que grabar un video o tirar una foto de fulanito entrando y ir para donde él y decirle, mira, ¿qué tú crees de esto? Te estoy dejando saber, mira. Porque si yo iba sin prueba, es que estoy mal soy yo. Porque entonces me ven a mí como un cizañero. Y los cizañeros no son muy bien queridos, los porillos. No, claro, hermano. Porque puedes buscar un problema bien rápido y a lo mejor estás buscando un problema por tus intereses. Imagínate que fulano te robó la tipa y a lo mejor tú estás metiendo cizaña para que le hagan cualquier vuelta a fulano. Y en realidad fulano está claro, pasa que bregó mal contigo cualquier cosa así, tú me entiendes. Es por poner un ejemplo, pero es verdad, hermano. Wow. Es triste que cada vez las cosas van a peor, hermano. Es triste las cosas como son. ¿Tú qué opinas de todo lo que estás escuchando, musicario? ¿Qué opino? No, pues nada, aprendiendo. Aprendiendo porque, bueno, acá en Colombia se le dice sapo, ¿no? Sí, sapo. El que chuta se le dice sapo. Entonces, pero digamos que, o sea, como le dice Sengel, es una palabra fuerte, pero digamos que aquí en colombiano no es tan fuerte. Pero ya entendiendo los códigos y de pronto como es Puerto Rico y todo eso, obviamente sí me imagino que tiene un sentido importante el decir chuta. Pero no, digamos que comparándolo así con varios países es muy diferente las terminaciones y la importancia, ¿no? Porque, digamos, yo puedo decir, no, aquel es sapo, este me está sapeando, pero no es tan motivo para yo llegar a invertirlo así tampoco. O sea, no sé de tanto así, pero yo entiendo el contexto. Que yo sepa, al menos antes en Colombia tampoco se podía jugar. Yo tengo entendido que alguno que otro han colgado en Colombia por supuestamente ser sapo. Sí, claro también. La serie te lo enseña de Pablo Escobar. Por eso te digo, hermano. Gracias. 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 Gracias.